Comienza a difamar gente, comienza para que tú veas como tu canal de YouTube crece, yo no quiero Viu así. Pero cuando se vieron muy pegados, el programa se pegó tanto, que pensaron, vamos a sacarle los piablas. Ahora, donde él no va a salir, nunca en la vida, absolutamente nada, que no sea para decirle la verdad, en los medios que yo, los dos seguidores que yo tengo. Viu la tiene alrededor de dos o tres años, no sé, mucho más de ahí. El único de los comediantes que los visitaba, yo duré un tiempo visitando los diarios. Ellos hablan cosas que yo no puedo decir por aquí, porque son cosas muy graves. Señores, estoy feliz, contenta, contentísima. Soy la Tata y a mí no me engaña nadie. Una de las figuras favoritas de nosotros aquí en Al Tanto TV. Un aplauso para el líder de toda una generación tal y como le bautizamos en Gente que Ríe, los nuevos padres del humor de los noventa, Félix Peña y Rafael Alduay. Rafael Alduay y Félix Peña. Aquí está con nosotros Félix Peña, complaciendo peticiones, usted lo pidió. ¿Te pidieron? Sí, te pidieron a propósito de Blas Durán y su conexión, ¿verdad? Félix, gracias por estar aquí. Tú sabes que yo soy tuyo. ¿Alguna vez me ha solicitado que yo no haya estado? Nunca. ¿Votaste? No, pero yo soy en contra de la atención. Si usted no puede votar en su país, váyase de aquí. Yo no voté porque estaba en otro pueblo que no era el mío. O sea, me fui para el campo a descansar porque trabajo mucho. Bueno, la gente te ha pedido, Félix, a propósito de la viuda de Blas Durán. Ustedes fueron grandes amigos y muchas preguntas que se hicieron en los comentarios. Y a mí me gustaría, quizá la gente que nos recuerda, el especial que hicimos de Félix Peña y Rafael Alduay, la historia del noticiario desinformativo. ¿Cómo ustedes se conocen? Tú y Blas Durán. ¿Qué Blas Durán fue el auspiciador? No sé si fue que puso la escenografía o qué fue. Él los apoyó a ustedes. O sea, que parte de la historia del humor de los 90 que adoramos también tiene que ver con Blas Durán. Noticiario desinformativo era un segmento en Caribe Show. Muy pegado, dicho sea de paso, antes de llegar a Telemicro. Pero estaba pegado como segmento. Yo siempre decía, si hacemos un programa con este espacio, puede ser de que impacte. Entonces, sucedió, vino un cambio de gobierno. Bueno, quitaron a don Adriano Rodríguez, que era el propietario de Caribe Show, Adri Productions. Y entonces pusieron a Giorgi Rodríguez, que era mi amigo. Pero no le interesaba seguir con nosotros. O sea, nos cancelaron a todos. A pesar de que le hicimos campaña al doctor Joaquín Balaguer. Por primera vez yo le hice campaña a Balaguer, porque yo siempre he sido perredeísta y de esa gente. Entonces, quitan Caribe Show y nos quedamos nosotros en el aire. Pero ya antes que eso, yo era muy amigo de Blas Durán. Pero ¿cómo ustedes se conocen? ¿Cómo que se hacen amigos? Porque Blas, porque nosotros éramos comediantes de Caribe Show. Y él iba a cantar. Y él iba a cantar. Y su canción es plebe. Yo le compuse una canción que se llamaba El Gago Plebe. El Gago Plebe. Sí, no te la voy a cantar porque ya estamos desintonizados. Nos hemos ausentado de ese mundo perverso de la plebe. ¡Vecina! Llegó el come conejo. ¡Taca, taca, 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 taca! Porque cuando se descuide, le voy a comer ese conejo. Porque cuando se descuide, le voy a comer ese conejo. Mira, en mi casa vive un gago. No, nadie ahí no se puede cantar. Perdóname, señor, por haber compuesto. Di tu nombre, cago el diablo. El bim-bim, el bim-bim, el bim-bim inicio reino solo. Ni dos frases se pueden decir porque hay una peor. Sí. Una que deja la cosa por mitad. Dame la cre. Dame la cre. ¿Ustedes se acuerdan de esa? Sí, la plebería tenía su público. Igual que ahora, pero ahora tiene más público. Entonces, éramos muy amigos. Yo como yo, aunque sea en enero, pero cuanta masa, tienes el conejo. Era que tú allí en San Juan bailabas eso con los tíos. Se sigue bailando todavía, pero cuando eso sale, la pista se llena. Lo que es una muñeca de Lario Romero Santos, dos hip. Tú estabas ahí en Caribe Show cuando él iba a cantar sus cosas. Y lo dejaban cantar esos temas. Él lo cantaba, claro, pero lo cantaba como... Con nuevos arreglos. No, no, lo cantaba como que era como medio prudente. Porque lo de Blas era doble sentido. No es como ahora, que ahora hay un descaro en la televisión. Ahora en un solo sentido. Ahora no hay sentido. Uy. Ahora a ti, óyeme, lo que más venden en las redes sociales es la plebería. Tú quieres hacerte viral y en vez de tener un millón, ¿cuántos seguidores tú tienes aquí en esta plataforma? Un cuantico ahí. Tú tienes alrededor de 800, ¿cuántos? ¿No me siento? Menos, menos. Tú quieres meterte en 5 millones. Comienza a ser plebe. Me saco una. Sí, no, saco. Y ahí dice, mi olifán, qué sé yo qué. No, y comienza a ser mucha plebería. Qué sé yo, que tu madre, para que tú veas como esto, se te llena de gente. Porque la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué es la multiplicación de la maldad? Es la multiplicación de la gente sin escrúpulos. Acuérdate, cuando tú estabas muy chiquitos, tú y yo hace 60 años. No, no, está bien. Yo 60 años. Yo estaba. Tú 30 años. ¿Tú sabes dónde yo estaba hace 60 años? Usted ha visto el video de la muchachita que a la mamá le dice, ¿dónde tú estabas antes de estar en mi barriga? Ustedes lo han visto. Eso fue cuando llegó la televisión en el 57. Bueno, el caso es que el mundo se ha contaminado de manera tal que cuando un señor, como uno de los intelectuales más grandes, comenzó a poner de moda la plebería, entonces la Comisión de Espectáculo Público se convirtió en inoperante y ahora el más plebe es el que más Biu tiene. O sea, tú quieres ser rica. Comienza a difamar gente. Comienza para que tú veas como tu canal de YouTube crece. Yo no quiero Biu así. Yo mejor prefiero ser pobre. Mi canal a veces baja de ingresos de 3 mil dólares. Me baja hasta 100 dólares. Y yo no me desespero. Que el señor tenga mi vida en mis manos. Gracias a Dios y afortunadamente a mí me llega el dinero por donde quiera. Porque no solamente de Biu vive el hombre. Así es. Ahora, cuando tú pones los Biu como el centro de tu vida, entonces tú tienes que sacarte un seno, tienes que comenzar a ser que si yo que tu madre, tienes que comenzar a ser plebe. Hay que empezar a entrevistar a asesinos confesos, a prostitutas, a prostitutas no porque no tengan un testimonio que contar, sino para glorificar eso. Hay que empezar a glorificarlo ante el propósito. Porque tú puedes tener, bueno, un paréntesis, tú puedes tener cualquier pasado hasta presente y contar una historia con un fin adecuado, de propósito. Pero si es para levantar y glorificar lo antipropósito, entonces ¿qué sentido tiene? Sobre todo que en el caso, ya que tú tocaste ese tema, en el caso de ese joven, ¿tú sabes por qué ese hombre le quitó la vida a Mickey? Porque él quería ser famoso. La gente no lo sabe. Nadie sabe eso, pero yo estudié el perfil de ese hombre y qué fue lo que él hizo. Él no quería nada, ni fue por nada, él quería ser famoso. ¡Wow! ¿Sabe qué es lo que sucede? Y fue por dinero. Pero se le ha movado la fama a Feli entonces. Entonces le dimos, o le dimos no, le dieron lo depravado, mis amigos, pero tengo que decirles que son depravados. Le dieron lo que le andaba buscando. Cuando se le llevaba a la policía, ¿sabes lo que ese tipo dijo? El video está por ahí. Señores, esperen mi próximo disco. ¿Qué era lo que él buscaba? Un boom que lo convirtiera en famoso. No lo logró aquella vez. Pero ahora cuando sale, un grupo de medios... Salió a buscar eso. Un grupo de medios sin escrúpulos y que me perdone, mi amigo Alofón, que me perdone, oye, lo quiero y lo amo. Pero de verdad no tienen escrúpulos. ¿Por qué tengo que decirle la verdad? Y si no le digo la verdad, yo exploto. Y yo creo que va a seguir dando entrevista a él. Porque todo el que no tiene escrúpulos va a buscarse eso view. Ahora, donde él no va a salir, nunca en la vida, absolutamente nada. Que no sea para decirle la verdad. En los medios que yo, los dos seguidores que yo tengo, mis dos seguidores, no van a ver ese criminal. Porque nosotros tenemos que tener respeto por los familiares, por la vida humana, por la vida de... ¿Sabe una cosa? Algo que la gente no sabe de Miki. Miki era como un niño. Él era homosexual, porque mucha gente son homosexuales. Y yo no me meto en eso, porque eso es otro capítulo. Ahora, la personalidad de Miki, yo lo conocí. ¿Llegaste a hacer algún relato con él? No, no hice relato, porque no me gustaba la forma de los relatos. Yo hice varios con él, sí, él vivía cantando. Maravilloso, corazón maravilloso. Comíamos todos los días, juntos, en el mismo restaurante, que está ahí al lado de Telemicro. En ese tiempo yo tenía el programa mío. Era como un niño. Ese tipo no asesinó a un productor ni a nadie. Él asesinó a un niño. Bueno, necesitamos ese desahogo. Feli, estamos en el año que, cuando tú conoces a Blas Durán en Caribe Show. ¿Tú te acuerdas la primera conversación? ¿Cómo fue? No, porque que Blas... Blas era... Milton, uno de mis mejores amigos, era el sonidista de Blas. Y éramos amigos antes que eso. Y viajaba a Europa, viajaba para todos lados. Y éramos muy amigos. Blas vivía donde vivió toda su vida ahí. Y éramos muy amigos. Cuando en Caribe Show ya nosotros éramos amigos. Digo, yo converso a Blas de que hagamos un proyecto de piloto. Que en ese tiempo había que hacer piloto. ¿Por qué tú visualizaste a Blas para las primeras entregas del noticiario desinformativo? Porque él era parte de ustedes. ¿Verdad? Daba el horóscopo. Él le gustaba la comedia. Y yo le decía, como a ti te gusta la comedia, vamos a hacer un programa, porque entonces puede convertir en un programa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y recuerdo cómo ahora que me dio 3.000 pesos, uno arriba de otro. Que era mucho en ese tiempo. Y entonces yo fui donde Javier Moll. ¿Tú conoces a Javier Moll? Que eran pocos. Era una... Estaba en la Santiago, que era un... Era uno de los pocos productores que tenían isla de edición modernísima. Y entonces ahí hicimos el piloto de noticiario desinformativo de 15 minutos. ¿Y tú gastaste los 3.000 pesos en qué? No, en logística. Y había que pagarle. Le pagamos como mil y pico. Casi 2.000 pesos a bien. A logística se usaba así. Desde Jesucristo la logística se usaba. ¿Qué preguntas en Colombia? Ni él mismo se aguanta en logística. Porque yo me quedé pensando, ¿y qué escenografía era? Porque ustedes en unos programas como en la calle. Te ponían después una... No, era un croma. Un croma atrás. ¿En qué se gastan esos 3.000 pesos, Félix? No, porque no fue en la grabación. Fue en la edición. Porque nosotros hicimos una edición bonita que todavía se fue el bomber que utilizábamos donde los cangrejos salían. Esos equipos no existían y no tenía ningún canal de televisión. Los canales de televisión lo que tenían era una consolita que se llamaba el TBC, qué sé yo, algo que no tenía efecto ni nada casi, lo que tenía Telemicro. Pero todos los canales estábamos comenzando haciendo opininos. ¿Y qué hizo Blas en esa primera entrega? Él salió en cámara. Entonces, el piloto lo hicimos con él, lógicamente. Él salió presentando con nosotros, con el doy y conmigo. Él hacía el orópoco. Pero nosotros no convenía porque Blas era muy famoso. Independientemente de que no era cómico, era una figura y nos daba fuerza al piloto. Y lo llevamos, me recuerdo como ahora, a Telemicro. Lo llevamos porque nosotros éramos muy amigos de Comedia en ese tiempo. Incluso el anuncio de Navidad para el pueblo que hicimos, lo grabamos allá en la distribuidora de Comedia de la San Martín con 27. Y entonces, en el canal 4 no nos iba de un espacio porque Georgie ya había cogido la rienda de eso y él no había votado. Después que le trabajamos, mi amigo, ahí está, pero las cosas hay que decirla como son. Le hicimos campaña a Balaguer y después que le hicimos campaña, no votaron. Así, como tú lo escuchas. Entonces, fuimos a Telemicro porque éramos amigos de Comedia y ahí, yo los saco de la oficina. Él siempre era amigo de nosotros, porque nosotros lo acabábamos todos los días en Los Chiritos Salichón. Acuérdate que nosotros estábamos pegados. No fue que nosotros llegamos a Telemicro, ¿di qué? Dos aparecidos. ¿Di que dos aparecidos? No, 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 nosotros éramos los más pegados de ese tiempo. Los Chiritos Salichón, el radio, el anuncio de Navidad para el pueblo lo pasaban cada cinco minutos en el 9 y en el 4 y llenamos el Centro Olímpico y cometimos 70.000 personas. Ningún comediante estaba más pegado que nosotros. Antes del noticiario desinformativo. Antes del telemicro. Porque mucha gente dice, estos tipos llegaron a Telemicro. Eso es falso. Nosotros estábamos pegados antes de llegar ahí. Ahora, no teníamos el power de tener un espacio. Eso estaba reservado para Luisito Martí, Boruga, que eran los comediantes que tenían tabla. Nosotros éramos, que nos veían como muchachos jóvenes en el humor. ¿Y cuánto tiempo duró Blas Durán en esa participación con ustedes? Porque hay un cuento muy famoso que él hace y está en el especial, ojalá que los chicos me apoyen y puedan poner esa parte, de que él empezó diciendo el horócopo y al final nada más terminaba diciendo Acuario. Y que lo fueron cortando chin a chin. Al duey de él, hay que decirlo. Y aquí la voz de la miseria desde el centro de la necesidad. En cadena con Radio Tengo Hambre. Radio No Comío. Radio Me Está Llevando el Diablo. Radio Tengo una Semana que no consigo un chele. Y todas las radios del país a través de yo. En sintonía con Noticiario Desinformativo. ¡Titulares! Ascienden a Sargento Cabo de Cigarrillo. Si quiere mantener su casa bien limpia, Teófilo Barreiro. Si tiene fiebre, gripe, sarampión, dolor de petaña, visite la funeraria La Verdad, que desde que usted llegue, lo van a enterrar. Cuando quiera desabollar su carro, Lupita Ferré. Aldoé y Blas no se llevaban muy bien. Porque Aldoé decía que había que limpiar el programa y Blas era la imagen de la plebería. Entonces yo le decía no, porque nosotros... ¿Y tú no le hablaste a Aldoé de esos 3.000 pesos? No, porque el piloto lo hice yo solo. Aldoé no existía. Aldoé solamente fue y grabó y se fue para su casa. Aldoé había que explicarlo. ¿Qué significaba esa limpieza? No, 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 no. Él no sabía que él le había dado lo del piloto. O sea, Aldoé fue y grabó conmigo. Yo le expliqué y me dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, vamos a hacer un piloto. Me acuerdo, aquí voy a hacer un anécdota. Me acuerdo de una persona que apoyamos para un evento puntual y después que la familia recibió el mazo de la persona, no quería que se retratara con la persona porque le afectaba su imagen. Mira, toda la gente que me da 10 chelis a mí, yo le pago su dinero como él quiere que ellos lo paguen. Si tú eres... Oye, yo creo que los políticos son medio falsos. Pero si tú eres política y me depositas a mí 100.000 pesos en una cuenta, yo te hago todo tu... Lo que yo no hago es montarme contigo es una patana. Pero tiene que pagar su publicidad. Pero toda tu publicidad. Y si tengo que hacer un comentario a tu favor, lo hago. Porque tú me pagaste. Porque yo no puedo robarte tu dinero. No te puedes robar lo ajeno. Entonces, ¿cuánto? Ahí Aldoé y él no se llevaban bien y tal. ¿Y qué pasó? No se llevaban bien, pero no se sacó. No se sacó de que por eso. En edición, nada más lo ponían diciendo Acuario. No, no, no. Eso es falso porque el que editaba era yo. Y yo siempre lo daba su... Lo que pasa es... Eso era un chiste de él. Oye, ¿qué fue lo que sucedió? No, te voy a explicar lo que sucedió. Bolivita, que siempre tiene su maldad por dentro, mi amigo. Siempre lo he querido. Lo trajemos de Agapar Hernández. Convenció a Blas Durán de que registrara el nombre de Noticiario Desinformativo. En ese tiempo uno hacía programas, pero no registraba. No como ahora. Nadie tenía esa mentalidad de registro. Noticiario Desinformativo, ya pegado, no estaba registrado. Entonces, Bolivita... Los cuartos de los 3 mil pesos no dieron para hacer registro. Se agataban en los registros. No, no, no. No se pensaba en eso. No, lo que pasa es que no se pensaba en eso. No se pensaba en eso. ¿Todavía hay gente que no registra? No registra. Sí. Hay un lío con un tal Manuela TV que lo descubrieron por un registro. Pero ese no es el tema. ¿Lo descubrieron? Descubrieron que el registro está a nombre de una persona y le van a dar gol. Bueno, eso no es el tema. Ahora estoy yo loco porque se acaba la entrevista para buscarlo en Google aquí. Sí. ¿Te entrego nada? ¿Quién es? Hay un... Parece que fue un abogado que lo registró. Pero el tipo habló con una máscara porque el tipo se pone... Pero si usted es tan valiente para hacer contenido... Él es un falsante. Ponga, diga, ponga la cara. Si usted me da la cara y habla, dice de todo, de París, el otro, entonces para mí es un hombre serio. Pero si usted se enconde detrás de una máscara, usted es un cobarde. Tan sencillo como eso. Así mismo. Volvemos al registro, entonces. Blas fue por Consejo de Bolivita. Por Consejo de Bolivita. Blas registró el nombre de noticiario desinformativo y nos demandó porque él quería más dinero. Porque quería dinero, porque nosotros no le pagábamos. Entonces, hubo que buscar y hablar de lo que nosotros no teníamos 15 mil pesos en esa época. Por derecho del uso del nombre. Porque para que nos devolviera el nombre, porque si no, no podíamos hacerlo. Eso fue un lío que nos llevaron a Sábado de Corporal y todo, para que nosotros dilucidáramos. Pero entonces hubo una situación entre ustedes y Blas, cuando él sale, porque sale, aclárame ese ching, cuando ya él le baja la pesada con su registro a nombre de él. La idea del nombre es de ustedes. No, yo fui, la idea de noticiario desinformativo es mía. El nombre como tal, noticiario desinformativo, es idea tuya. Claro, claro. Pero quien lo registre es Blas, que puso los cuantos al principio. Los cuantos al principio. Que puso los cuantos al principio y ustedes le querían sacar los pies. ¿Es así o no así? No, no le querían sacar los pies. ¿Pero por qué él hace eso? Porque Bolivita lo aconsejó y él quería asegurarse de que nadie lo sacara, porque ya el programa estaba pegado. Noticiario desinformativo, dando premio. Si quiere ganarse un premio, solo tiene que darle un cocotazo a un coronel y ya está concursando. Hombre que estaba hecho harina, dice que casi está hecho arepa, porque tiene candela por arriba y candela por abajo. El hombre dijo lo siguiente, veamos. Vecina, aquí le tengo su arepa, venga a comprar su pedazo. ¿Y lo estaban sacando ching a ching? Dentro de su mente él decía, me van a sacar. Nadie lo estaba sacando, ni nadie lo iba a sacar. ¿Y qué él hacía después en el programa? Aparte del... No, eso, además él ponía... Es que Vlad Duran era que ponía toda la logística. Él tenía una guagua y nosotros grabábamos con esa guagua que él tenía. Aparte de eso, la logística del comer allí, comer aquí, eso era Vlad que lo ponía. Pero él tenía, ya nosotros lo hacíamos, pero nosotros teníamos recursos ya, porque el programa tenía muchísimos... Bueno, sí estaba pegado. Entonces ustedes no le daban nada a él. Y él dijo, venga a comprar. Vlad no necesitaba eso, ni lo pedía. La verdad es que él registró ese nombre dejándose llevar de Bolivita. Y entonces ahí hubo ese impase. Y creo que después de eso él se salió del programa él mismo, porque yo no lo iba a sacar. Le dimos los 15 mil pesos, nos quedamos dos meses sin nada, y le dimos los 15 mil pesos y el nombre pasó a mi nombre. ¿Y esto no afectaba las relaciones de ustedes? No sé, parece que los muchachos cuando se vieron muy pegados, somos muy amigos, yo los quiero mucho, pero cuando se vieron muy pegados, el programa se pegó tanto, que pensaron, vamos a sacarle los pies a Vlad. Pero ¿qué sucede? Que yo como era, yo fui quien puse dinero y ponía, pagaba a los camarógrafos y ponía mi vehículo, pagaba la gasolina de todo el mundo. Yo hasta la casa le pagaba algunos cómicos ahí. Entonces cuando yo vi que me sacaron, me estaban como sacando los pies. No, yo no mezclo mi amistad con ningún tipo de impase. ¿Y cómo se comportó después la relación de ustedes, ya en la salida del programa? ¿Cómo ustedes siguieron siendo amigos? Y perfectamente igual. Yo no tengo enemigos a esta altura del juego. Pero en ese momento, cuando fueron a Sábado Corporán, ¿qué pasó? No, ahí se armó, pero eso fue buscando, la bucadera de view de esa época fue eso. De hecho, yo tengo ese video por ahí, lo vamos a poner. Nosotros le sacamos partido al boom, y bueno, lo sacamos en vivo. Están peleando, Felipe. Sí, están peleando. Bloxy fue porque quiso, porque tenía pique, pero no porque nadie lo estaba sacando, porque la amistad de nosotros siguió de manera tal que cuando él estaba enfermo, quien se lo echó, el único de los comediantes que lo visitaba, yo duré un tiempo visitando los diarios, y le puse una gente que le curara los pies, Federico, mi primo que en paz de cáncer que murió. Íbamos todos los días. Yo cogía mi carro, echaba gasolina, y iba a donde yo vivía, que había que echar gasolina, y iba a donde Blas, y ahí lo curábamos todos los días. Hasta que un día la mujer dijo, no, y él está sano. Bueno, entonces ya ahí, porque no podíamos seguir, si la mujer dice que está sana, entonces nosotros nos retiramos. Bueno, antes de llegar a esa etapa crítica de Blas, ¿cómo tuviste el deterioro de él? Yo lo entrevisté en el 2009, yo lo fui a buscar a su casa, don Pablo Gómez, que le agradezco, me llevó, mira, para que le haga una entrevista a Blas, él caminaba y todo, pero ya tenía un poco entumecimiento, no se movía los brazos, por ejemplo, no los movía. ¿Cómo fue en el paso del tiempo que tuviste ya el deterioro de Blas? ¿Qué tenía sus años? Porque murió de ochenta y pico de años. Claro. O sea, que él era un poco mayor que ustedes. O sea, ¿cómo tuviste ese proceso? ¿Cómo lo viste de testigo? Bueno, la enfermedad del Parkinson es demoledora y hay que tener mucha fuerza de voluntad para tú permanecer más tiempo movilizándote. Si tú no tienes un terapeuta que te diga, muévete aquí, muévete allí diario, la enfermedad te deteriora, te consume, te consume la masa muscular. Y Blas no tenía los recursos para eso, de verdad, él estaba acotado. Y no hizo dinero, Blas. Ese hombre que fue capaz de invertir en el proyecto de ustedes, ¿cómo fue que en el tiempo la economía mermó hasta el punto de solicitar una pensión en el 2013? Y un poco para que le demos la mirada a la vida de los artistas dominicanos, que una vez se piensa que los artistas están bollando en dinero y a veces quizás no es tal. ¿Cómo era la economía de Blas Durán después? ¿Ya dejó de tocar o no recibía rollo al tizo ahora que se está organizando? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que en ese tiempo los artistas no hicieron dinero, casi ninguno. Incluso se habla de que el mismo Fernando Villalona y Sergio han hecho un poquito de dinero a través del tiempo. En ese tiempo, y si Blas Durán existiera ahora, con 80 años aún, estuviera haciendo mucho dinero, porque ahora se hace dinero. Pero en ese tiempo Blas Durán hizo lo que hace cualquier bachatero. Él tenía como cinco casas ahí, pero eran casitas que pagaban dos mil o tres mil pesos. Y se manejaba con eso, pero acuérdate que cuando tú dejas de producir, y que solamente es sacando de tu enfermedad, sacando, el baril se vacía. Blas Durán tenía buenos ahorros. Blas Durán tenía como dos o tres millones de pesos ahorrados. Pero se fueron gastando a través del tiempo con su enfermedad. ¿Cuánto podía producir un bachatero en ese tiempo? No, no había... ¿Qué bachatero era rico en ese tiempo? ¿Tú sabes cuánto cobraba Blas Durán en su tiempo de apogeo? 30, 30 mil pesos, 20 o 30 mil pesos. Sí, eso era. Y eso tenía que pagar la guagua, pagar eso. Yo me sorprendí, Félix, que en el tiempo de Marino Pérez y Juan Bautista, que lo contó aquí, Tony Iberroa, y que lo contó Tony Santos. Ellos tienen un río con eso, porque Tony Santos me llamó ayer, porque yo le hice una entrevista a Tony, y me dijo que todo lo que él estaba hablando era mentira, y que él no convuso, él dijo ese, que él dice que convuso. Pero que lo que dicen ellos fuera de eso... Lo que pasa es que yo no he querido dar la cabida a esos chismes. Yo no estoy para estar... Fuera de esos batúmenes de ellos, eran 5 y 7 mil pesos los que cobraban esa gente. Sí, sí, Tony Santos me dijo que él cobraba 6 y 7 mil pesos. O sea, que ahora es que la bachata... O sea, que yo creo que yo estoy equivocado con eso de que cobraba 20 mil pesos. No, pero pudo ser que Blas, tú sabes que Blas tuvo un momento tope por encima de todos ellos. O sea, puede ser que Blas sí lo haya cobrado. De Blas es que salen todos los bachateros. Aparte de Luis Segura y de José Manuel Calderón, y eso que son de los tiempos de Blas. Pero los bachateros modernos salen de Blas. De hecho, Luis Vargas tiene su toquecito de Blas Durán. Luis Vargas comienza con una copia de Blas Durán. Él no sabe, porque él se llamaba El Becerro. Y Blas era el toro. Ah, sí, no me sabía ese chiste, El Becerro. Claro, y la primera producción de Luis Vargas fue Plebe. Fue Plebe porque tiene que estar por ahí. Era una copia de Blas. Lo que pasa es que Luis, tremendo cantante, para mí, Dolor Luis, él lo sabe, él comenzó a irse por el lado romántico y comenzó a cantar esa bachata de la caldita y todo esa bachata. Y le fue muy bien. Y le fue muy bien. Con composiciones colombianas. Entonces, de Luis Vargas hay que salen todos. Sale Antoni Santos. De Blas Durán. Sí, de Blas Durán sale Luis Vargas, que no tocó con él, pero que fue una inspiración de Luis Vargas sin pirón en Blas. Y entonces, de Luis Vargas hay que salen todos. Como una figura así, una gloria, va terminando como terminó Blas. ¿Cuántos hijos tuvo Blas? Como cinco hijos tenía Blas. Entonces, hablemos de esta etapa, cuando ya tú lo ibas a visitar, ¿qué él te decía? ¿Cómo eran las conversaciones? ¿De qué ustedes hablaban? Blas estaba ya, el hombre que tú entrevistaste, ya él estaba, cada día iba siendo más diezmado. Yo lo visitaba mucho, porque... ¿Y de qué hablaban, Félix? No, no. Porque ya ustedes eran evangélicos los dos, no podían hablar de diablura, no podían hablar de plebería. No, Blas estaba convertido. Blas estaba diezmado totalmente. Dios lo humilló. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder entrar al reino de Dios? Humillarnos. Y Dios humilló a Blas. Igual que como lo hizo con el pastor Adriano, que fue humillado. Si tú no logras ser humillada, es difícil que tú te encuentres con Dios. Porque allá no entran los altaneros, los plebes, los depravados. Y la gente que lo que anda es buscando que lo exalten, no entran al reino de Dios. Entonces, Blas fue humillado. Y yo estaba llamado a ir a orar por él siempre. Y siempre lo hice. ¿Cómo era la relación tuya con Mari? Que ella te definió aquí como un amigo de la familia. Cuando ella te dice que ya no vayas más, ¿realmente estaba curado, Blas? Porque después terminaron cortándole ese pie, tengo entendido. No, no, nunca le cortaron pie. Yo creo que ella dijo eso aquí en la entrevista. No, lo que pasa es que ella no vivió los últimos tiempos de Blas Durán. Porque los hijos se lo quitaron, a él no le cortaron pie. ¿Qué pasa con Weron, aclarado está? ¿Qué pasó con la relación tuya y Mari? ¿Cómo se quiebra? Porque de ser amigo del matrimonio, como ella dice, tú te vas como palvando de los hijos después. No, es que nunca se quiebra. O sea, lo que pasa es que, oye, ¿cómo comienza todo el lío? Yo siempre visito a Blas, pero no para entrevistarlo, porque es otra cosa que tengo que aclarar, que todas las informaciones de Blas salían por mi canal, entonces la gente creía que yo me iba a aprovechar de él. Yo, de cada 30 visitas, quizás había una cosa donde él salía en cámara. Un día me llama Mari a mí y me dice, Blas quiere que tú le hagas una entrevista. Digo, Blas, sí, sí, sí. Y en ese tiempo todavía le hablaba, se le escuchaba bien. Y dice, bueno, yo voy a hablar. Digo, Blas, ¿y habla que tú quieres? Dice, sí, sí, porque quiero hablar. Y entonces él ahí se bota y ahí es que él dice que los hijos lo abandonaron. Y yo le pongo así mismo, hijo, abandonan a hablar. ¿Y el pedido de tu amigo? No porque yo estaba buscando view ni nada de eso, sino porque yo estaba siendo la voz de un hombre que estaba enfermo y era mi amigo. Además, en ese tiempo donde Mari no visitaba mucho a los hijos. Pero no era de que porque ellos no lo querían, sino porque eran enemigos. El único que yo vi allá fue a Sammy. ¿Quiénes eran enemigos? ¿Mari y los hijos? Y los hijos eran enemigos. ¿Y por qué? Si al principio la querían y fueron a la boda. Porque ahí hay una historia vieja que eso es... Si te cuento esa historia, va a tener que hacer 44 videos. Ellos venían con un pleito desde ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, porque ellos entendían que Mari se había quedado con todo lo de Blas y Mari entendía que ellos lo... Eso es... Mari dice que ellos lo abandonaron. Ellos dicen que Mari se quedaron... Entonces, ahí es que está el discurso. ¿Qué sucede? Blas tiene alrededor, y eso lo doy como testimonio personal, Blas tiene alrededor de dos o tres años, no sé, mucho más de ahí, recluido en su casa, que cuando sale, solamente sale porque lo sacan. Yo mismo lo llevé un par de veces al médico. Ya ves, tío. Tengo que ir. Cuando yo le hago esa entrevista a Blas, se horroriza a la familia y me llama. Félix, ¿qué hiciste? No, que eso no es así. Entonces, cada uno de ellos da una versión y yo lo publico también. Entonces, ahí es que viene que ellos comienzan a hacer accionar para quitarle a Blas a Mari. Y comienzan a ponerle... A buscar gente que investiguen la vida de ellos y ahí es que descubren muchísimas cosas que no tengo por qué decirla por aquí porque eso fue de dominio público. Entonces, ellos le quitan a Blas a Mari. Cuando le quitan a Blas a Mari, Mari no daba... Me sorprendió que tú me dijiste que te dio una entrevista. Ella no daba entrevista. Yo tengo una entrevista de ella, que es la mano solamente, porque ella dice, yo no doy la cara. Entonces, ahí fue donde ella y yo no nos vimos más, porque yo no quise llamarla, porque entendía que yo no iba a hablar al mar malío. Y entonces, yo no quise llamarla. Y ahí es donde se rompen los laxos, no de mala manera, porque yo hablé con ella por teléfono y yo dije, Blas a Mari, yo no tengo que ver con nada de eso. Yo solamente publico lo que ellos me dicen. Entonces, la familia de Blas hace una acción jurídica para quitárselo y se lo quitaron. Y yo lo que hacía era que visitaba donde. En vez de ir donde Mari, comencé a visitar a Blas porque yo no era amigo. En esa entrevista que tú le haces a Blas, cuando ella te dice que Blas quiere que tú le hagas una entrevista, ¿tú das testimonio, según tu impresión, de que él estaba en su sano juicio? Cuando él dice que sus hijos lo abandonaron, ¿él te lo dice que tú lo conociste de tantos años en sus plenas facultades? Los hijos lo que explican es, en la entrevista que yo le hice, que ella lo tenía manipulado. Pero, ¿qué piensas tú que lo viste? Tú lo conociste de toda la vida. Mira, cuando tú lo entrevistas y ese video, si tú nos das la cortesía, podemos poner un pedacito. ¿Se ve un Blas Durán en su conciencia, para ti que lo conocías o no? No, ya Blas Durán estaba totalmente, Blas Durán estaba mal. Blas Durán no se varía por sí mismo. Lo que pasa es que... ¿Tú crees que ella lo puso a decir eso? Bueno, decir eso yo tendría que tener prueba. O sea, decir, ella puso a hablar porque Blas dijo lo que dijo, lo dijo él. En tu cámara con tu presencia. Con mi cámara con mi presencia y ella quizá le goceaba un par de cositas ahí, pero eso sí oía en cámara lo que ella le goceaba. Pero Blas dijo lo que dijo. Luego, cuando Blas está con sus hijos, Blas cambia la versión. Entonces, yo quiero preguntarte, antes de estar en Los Hijos, en toda esa visita que tú lo ibas a ver, ¿tú viste alguna vez a Los Hijos? No, porque eran enemigos. Ellos no visitaban a Mari. Y por ende no visitaban a su papá. No lo dejaban entrar. Una de las hijas que más quería, que más tuvo hasta el último tiempo, habla era Yajaira, una que se llama Ana. Y esa muchacha, yo sé que quería hablar, pero yo le pregunté, ¿por qué yo nunca te vi? Y ella me dice, no me dejaban entrar. Eso era con... Si yo entraba ahí, me mataban. Entonces, cuando ella logra entrar en ese video que vimos, que Mari nos dio, que publicamos... Entonces, lleva una orden de... Una orden judicial para sacar a Blas. Sí, lo sacaron con una orden. Alegando que Blas estaba en una condición de demencia o que no era dueño de su facultad. ¿De qué era? Ellos alegaban que lo tenían sedado. Eso era lo que decía la familia. Y hasta las últimas veces que tú lo viste, ¿tú lo veías sedado o lo veías hablando contigo con coherencia? Es que el mal de Parkinson, se pone la gente tonto. O sea, el mal de Parkinson es una enfermedad que mejora, sino cada día está peor y se puede ver. O sea, es difícil saber si lo sedó alguien o si la enfermedad lo tiene sedado. Ellos alegan, ellos, la familia, alegan y porque tienen muchísimas pruebas, pero que yo no puedo entrar en ese... Entonces, ya estamos donde los hijos. Cuando tú vas la primera vez, ¿dónde qué hijo, dónde qué hija está y cómo lo viste? Él no, porque ya entonces los hijos me dieron por Zoom, Zoom no, por videollamada. Fue que me dieron la entrevista y me dijeron y explicaron y ahí entonces ellos comenzaron. Entonces, cuando ya Blas estaba en la casa, fue que me llamaron para que yo fuera a entrevistarlo allá, ellos, para que él dijera lo que... ¿En la casa de quién? En la casa de los hijos. ¿De cuál de los hijos? De Yajaira, en la casa de la madre de la que era esposa de Blas Durán. O sea, que al final Blas muere en manos de su esposa, de su primera esposa. Sí. ¿En esa casa murió? Sí, sí. ¿Que es donde vive la Yajaira? Es donde vive Yajaira, claro. Ok. Entonces, cuéntame cuando tú vas y lo ves, ¿en qué estado lo viste? ¿Cómo estaba? ¿Te conoció? Sí, sí, claro, porque Blas tuvo conocimiento hasta allá, ya en algún último momento ya estaba divariando, pero Blas todo el tiempo... Nosotros hicimos mucha entrevista con Blas. Yo fui con Pepe Corniel, fui con Lady Cruz, oramos por él y él estaba en su sano juicio. Cuando él cambia la versión, ¿cómo tú lo recibes? ¿Habiendo tú visto? ¿Y cómo lo trataba Mari, tú que ibas siempre a la casa? ¿Tú qué puedes decir? ¿Estaba limpio? ¿Tú lo viste si le daban comida? ¿Cuál era tu impresión? ¿Estaba bien o maltratado? No, él no estaba limpio. O sea, para ser totalmente honesto, porque si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que decir la verdad. Blas no estaba limpio. Tenía, pedía, en la habitación donde él estaba tenía un mal olor. O sea, esto es, y yo lo estoy diciendo esto porque tengo que decirlo, porque así es, no porque yo quiera hacerle daño a Mari, porque yo no tengo... Ya eso es un pleito entre ellos. Ellos tienen un pleito judicial, seguro por los bienes que le quedan a hablar, le quedan algunas casas y seguro como ella era la esposa. Feli, ¿no es normal que una persona ya que no se mueve y de esa edad, era un olor extraordinariamente o era normal que un enfermo en cama? No, 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 porque tú puedes dar lo enfermo que te hay, si te bañan y te tienen en perfumadito, tú no tienes por qué, no tienes por qué tener ningún mal olor. A menos que no sea el olor de la enfermedad, pero que Blas no tenía, no tenía estos que tienen, que te ponen para todos. No, nada de eso. Él hacía pipí normal. Pero había que hacerle todo, Feli, había que ponerlo a hacer su necesidad y ponerlo a hacer su necesidad, ¿no? Y había que limpiarle el entorno. ¿Tenía pamper? Creo que sí que tenía pamper. Eso no huele a limpio, por más que tú, un muchachito con un pamper, que es un niño, con un par de horas te da. Pero tiene que tener una gente que lo cuide para que se mantenga higiene. Que dice ella que no tenía quien lo cuide, porque con ese dinero que ella recibía no alcanzaba entre sus medicamentos y lo poco que recibía de la casa, no podía pagar un servicio, dice ella. Ah, bueno, entonces ahí se justifica, pero lo que yo estoy diciendo es la realidad. Sí, sí había un descuido, tú puedes... Sí, había descuido, de que sea porque no había recursos, ya, eso es otra cosa. O sea, yo no te puedo decir, sí, había recursos y él... No, 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 porque yo no vine aquí a deteriorar la imagen de esa mujer. Cuando fuiste donde ya es aire, entonces, ¿cómo era el estado de él? Sí, había otras condiciones, ¿cómo era? No, diferente, diferente, allá no, allá no había mal honor, allá lo cuidaba. O sea, estoy diciendo, porque yo iba con la misma frecuencia que visitaba a Mari, entonces yo visitaba a... A tu amigo, donde quiera que esté. No, porque yo no andaba detrás de la mujer, ni de los hijos, ni de la mujer, de nadie, yo andaba detrás del amigo. Si de ahí sacan a hablar y lo llevan a uno al hospital, ahí en ese hospital lo hubiera ido yo a ver mi amigo. ¿Y qué fue pasando en el tiempo ya por la misma enfermedad, de todos modos, al final, pues, murió? O sea, ¿cómo fueron esos últimos días si lo viste? Yo fui que lo llevé una semana antes al médico, o sea, fue que yo no me he descuido nunca de hablar durado. Entonces, ¿nunca le cortaron ninguna extremidad? ¿Le cortaron una pierna porque él tenía una úlcera? Solamente hay que desahar de su pie. Yo no tengo nada de los pies. ¿Tú tuviste hasta la última semana? Solá tenía un problema de una llaga en un pie, pero ese pie nunca se lo cortaron. Una semana, tres días, tres o cuatro días antes de él morir, yo se lo llevé a Cruz Jimineán. Yo lo he grabado en un video. Y ahí fue que Cruz Jimineán me dijo, él ya se va a morir. Me dijo, así mismo me dijo Cruz Jimineán. Pero yo estuve con mi amigo. ¿Por qué lo llevaste tú donde Cruz Jimineán? Porque los hijos no estaban. No, porque yo soy muy amigo del doctor y cuando yo llevo a una gente, lo atienden rápido. Entonces, no es lo mismo que ellos fueran con él donde Cruz Jimineán. Yajaira me llama, Ferry, yo quiero que tú, yo quiero llevar papi al médico. Digo, ¿a qué hora te busco? Ah, ella estaba contigo. Sí, fueron ellos que lo llevaron, pero yo fui el que fui a tocar. Yo entro por la clínica del doctor porque el doctor es, somos canchanchanes y a mí no me paran. Entonces, cuando me paro el doctor, tengo a hablar y, ah, no, no, que venga, que entre. Tan bello, o sea, Ángel Cruz Jimineán. Sí, sí. ¿Y cómo te enteras de la partida ya de Blas? Me lo dijeron como a la, como a la, cuando yo estaba durmiendo como a las 10 yo lo subo por la noticia. No me llamaron, pero está bien. No hice video de una vez porque ya he subido, yo no quería ganármelo. Hice un video explicando como a las 2 de la tarde por ahí. Pero de verdad que yo entiendo que debieron de haberme informado inmediatamente murido porque yo me preocupé por mi amigo. ¿Y fuiste al entierro? No, porque yo tenía una actividad de este lado. Yo fui, estuve en el velorio. Ah, exacto. Tuviste en el velorio. Ni acercarse a la tumba. Tú que viviste y compartiste tantos momentos con el matrimonio, fuera de, hasta por cansancio, lo que sea. Vamos a justificarla a Mari. No tenías recursos, no sirve de la espalda, es muy duro. Cargaron una persona por tanto tiempo como ella tuvo, por la razón que sea. Pero no debieron como, ¿para qué llore su esposo? No sé. No la invitaron, no la dejaron ir. ¿Qué tú piensas de eso? Porque ella no estuvo en el velorio. No, aquellos eran enemigos. ¿Y esa enemistad? Ellos alegan cosas que yo no puedo decir por aquí. Porque son cosas muy graves. Entonces ellos alegan cosas terribles y esa es la razón por la que eran enemigos. O sea, si tú y yo somos enemigos y tú eres la esposa del hermano mío, pero yo voy y busco a mi hermano y lo llevo para mi casa, tú no te vas a acercar a la funeraria. Entonces ellos, porque eran enemigos, eran enemigos, porque descubrieron ni que muchísimas cosas terribles, ya ella no podía ser. Además tenían una orden de alejamiento. O sea, ella tenía una orden de alejamiento de Olaz. Fueron a un tribunal una vez para pelear eso y Olaz se puso un halo cuando la vio y eso fue terrible. Por un ching se muere. No duró tres días internos. Mira, ahí sucedieron tantas cosas. Están misteriosos. O sea, yo respeto todo lo que Mari diga y no sé si tienes razón o no. Yo no soy quien para decirlo. El señor ahí arriba es el que juzga. Pero ahí había unos problemas muy serios que son irreconciliables entre la familia de Olaz y Mar. ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú quieres? Tú me has buscado. Yo busco a Maribel, la esposa de mi papá que está ahí. Y que no, ella no está ahí. Yo tengo la guagua, que ella me la dejó y el mecánico va a venir a arreglarla. Haciendo cuentos, Maribel. Y entonces después que yo seguí, yo no, yo estoy tranquilo, aquí está bien, vete, que yo lo que estoy esperando es que ella salga para hablar con ella. No, pero que ella no está ahí, vete, quítate de ahí. Yo estoy en la calle, que no me puede quitar de aquí. Ahí intentó amedrentarme y amenazarme porque andaban mujeres solas. ¿Tú entiendes? Y ahí yo me la quité y un forcejeo y cosas y me quería quitar el celular, pero yo no me dejé. Entonces, cuando él vio que no nos íbamos a quitar de ahí, que le pegó candado a ella y salió y se llevó la guagua. Ahí salió. Luego volvió y me dijo, si tú no te quitas de ahí, voy a llamar a la policía. Y yo le dije, vamos a irme a acuerdo ahora. Sácala para grabarla. Dile que salga. Yo te estoy dando, le dije, yo te estoy dando una oportunidad porque yo sé que tú le has quitado todo a mi papá y lo has puesto a firmar porque hasta mi papá lo dice que tú le has puesto a poner la huella digital en documento para quitarle dinero del banco y quitarle propiedades. Vete de ahí que te voy a llamar a la policía. Y yo le dije, ok, tú no me vas a entender. Coge, méteme presa. Pues yo sabía que él no podía. Nada, y echamos el día entero ahí yo goceándole a Mari que salga. Pues ya sabíamos que está ahí. Y ella no quería salir. Y yo, sal, te estoy dando una oportunidad, sal. Nada, el hombre se fue y llamó unos militares. Cuando los militares llegaron no podían hacer nada porque yo estaba fuera a él y le expliqué la situación. Y esa supuesta herencia de que se habla, Feli, ¿qué era lo que tenía Blas? No, hay una casa que era la casa de Blas. ¿Dónde ella vive? Que está a nombre de la esposa de Blas, de la primera esposa, que era donde Blas vivía, que esa casa cuesta un dinero. ¿A donde vive Mari? ¿Dónde vive Mari? Pero es que él se la puso ahí en un testamento, ella trajo el documento aquí. Pero las cosas no funcionan así en la justicia. Porque es que esa casa está a nombre de la otra mujer, eso ellos lo van a pedir. Pero la casa donde vive la otra mujer era de Blas también y él se la dejó, dice ella. No, no, no. Esa la compró la otra señora. Y es una casita, no se parece a aquella. Pero eso es un lío que... Pero está bien. Ellos tenían como 20 años juntos, del 2002. ¿No le toca nada a ella que fue casada con papeles? O sea, hablando de justicia. Si él tenía poco o mucho, yo entiendo que a la esposa le toca la mitad. Lo que yo he escuchado de la familia es que ellos tuvieron muy pocas relaciones. Porque Blas enfermó, inmediatamente se metió con ellos. Y ellos no tuvieron esa relación marital, tal como lo digamos. Si fue así, ella se sacrificó mucho y fue cuidándolo. Si lo cuidó, fue un sacrificio bien grande. Si es como ellos dicen que no, que no hubo cuido, sino descuido, entonces ahí eso debe de... De verdad que mira que... Muy pesado eso. Sí, eso es muy pesado. Sobre todo hay que ponerse en los pantalones de Mari para ver qué tanta razón tiene ella. Y hay que ponerse en los pies de la familia para ver qué tanta razón tienen ella. Pero eso es algo que yo solamente te puedo contar lo que yo conozco. Ahí hay cosas internas que yo jamás en la vida hacer. Ven en el trabajo, que ya te lo tenés en tu casa. Está bien, gente. ¿Cuántas más hay? ¿Aquí estás asesino? 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 Tengo información. Porque yo solamente iba a ver a mi amigo. Pero ¿y tú no lo ibas a ver antes de él caer así enfermo? ¿Utú no viste cómo era la relación de ellos dos? No. Porque ahí vemos fotos del matrimonio. Y él estaba muy bien parado, de pie. Él era un hombre. Él ya estaba... Él hizo esa crisis en Nueva York. Y después que él vino con la crisis fue que ellos se casaron. Eso es lo que dice la familia. Esa es la versión que da Ana, que él se casó ya cuando él vino. ¿Vamos a traer a Ana aquí? Yo creo que esa muchacha te puede arrojar luz. Esa sería la otra campana. Porque yo bajo ninguna circunstancia puedo hacer otra campana porque tú sabes que nosotros no podemos acusar gente. No, yo te traje en calidad de amigo y un poco también para rememorar la historia de Blas con el noticiero desinformativo, la historia que ustedes tuvieron como amigos y que tú estuviste. Tú eres un testigo de excepción. Porque a veces uno se dice, ¿y cuál es la herencia? No sé si el tema del patrimonio musical a ella le toca como esposa. Ella dice que iba a cobrar con él en el escasedón y ahora no le pagan a nadie. O sea, no solamente estamos hablando de las cinco casitas. No solamente estamos hablando de las cinco casitas, hay una parte de, ¿verdad? O sea, una parte también de pagos que le hacen de derecho de autor a los artistas. Hay un video que está en mi canal, vayan a verlo. Claro, tu canal, arroba, Félix Peña, el perseguidor. El perseguidor. Donde se ve Blas Durán que va al banco, así. Y va a buscar, creo que 170 mil pesos que tiene en su cuenta. Y entonces ella lo grabó, ahí dentro del banco. Yo tengo el video donde está grabado. Y cuando él dice, yo quiero que me den el dinero que está en esa cuenta. Y la señora le dice, no, la señora lo retiró todo. Eso está en el video grabado. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí no es que... ¿Y quién lo grabó? Ella lo grabó y me dio esa entrevista y me dio la información y yo lo subí así. ¿Y usted pensaba que eran mentira? ¿Y por qué ella fue al banco con él a buscar dinero si ella sabía que lo había sacado? No, porque creían que estaba ahí el dinero. Eso era cuando ella hablaba, estaba con ellos. Ah, no, 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 entonces espérate que tú me estás confundiendo. Quien lo lleva al banco no es el esposo, es la hija. La hija, y necesitaban dinero para la terapia. Entonces fueron al banco a retirar dinero para la terapia. Se suponía que habían 175 mil pesos supuestamente en la cuenta. Y entonces Blas se queda así, ahí está en el video, y dice, guau, pero retirado todo el dinero. Se ve, dio mucha pena ese video. ¿Por qué? Pásamelo ese video. Porque él le dio un poder a ella, como él ya no podía ir al banco, ella era que iba al banco a sacar el dinero. Exacto, ella tenía... Y se supone que ese dinero ella lo sacó para resolver situaciones con Blas, o no hay una explicación. El dinero lo retiraron una semana antes. Ah, ya él estaba con la hija. Bueno, Mari tiene que explicarnos esa parte. Ya la va a traer o... Sí, o que me escriba. Eso es lo que decía, porque ahí era que estaba el drama, de que no... Cuidado si ya hay de los hijos creían que había dinero y no había nada. Porque, oye, como tú dijiste ahorita, los cuartos se gastan. No, pero independientemente... Una gente sacando y sacando y sacando. Los cuartos no aparecieron, porque ellos lo cuidaron normal y lo cuidaban muy bien a su papá. No, no, yo no digo que ellos se lo llevaron por el dinero, sino que ellos quizá creían que él tenía un dinero que ya se había gastado. No, ellos buscaron a su papá porque yo hice un video diciendo que los hijos abandonaron a su papá. No, yo no tengo familia. Que me vengan a ver. Aquí había un asunto de... No había un asunto de dinero, sino un asunto de mi responsabilidad como hijo. Y yo lo entiendo. Ahora, lo que ellos no manejaban es que ya el tal dinero que quizás él tenía no existía. Ahora, hay una prueba que se retiró una semana antes. No fue que se fue gastando chin a chin. No sé si entiende el planteamiento. Exacto. No, pero no... Eso era... Es que eso de los 176... Eso era... ¿Cosa por qué? Porque durante todo el trayecto, Blas compró una jipeta casi de un millón de pesos. ¿Y dónde está? Esa jipeta la tiene Mari. Ahí hay unos ríos grandes. O sea, que ahí hay grandes cosas y grandes bienes que ellos lo van a dilucidar en la justicia. Una vez, yo fui con ellos dos, a donde el amigo de nosotros, Pérez Figuereo, que está el hermano de él, y ellos fueron a comprar un vehículo. Y Blas estaba todavía en buenas condiciones. Y yo recuerdo que Blas le compró ese vehículo. Por ese vehículo hubo un lío también, porque supuestamente ella andaba en ese vehículo por ahí. Y aparte de ese hay otro vehículo. No, ese vehículo fue el que él le compró. No creo que había más vehículos. Entonces, está ese vehículo, está la casa, está otra cosa, está todo lo que le llegaba de la liquidación de Blas. Entonces, por eso que la familia dice, ¿por qué no lo cuidaba? La pensión. ¿Por qué tú dices que no había dinero para cuidarlo? Lo que dice la familia, no yo. Porque todo lo que estoy contando, porque está en mi canal de YouTube. Ella dice que también hay una casa que ella cobraba, que pagaban 12 mil pesos, y los hijos de que la vendieron, o fueron donde el inquilino y le dijeron que ya no lo iba a cobrar más. Ah, sí, eso está, ellos tienen un grupo de video ahí, eso está en un video donde ellos van a cobrar la casa, pero no está en mi canal, sino ellos me lo enseñaron. Donde ellos van a cobrar la casa, mire, ya no le paguen más a fulana. ¿Consíguemelo ese? No, ese no lo tengo yo, porque ese lo tiene Ana. Ese lo tiene Ana. Hay que traer a Ana. Sí. Entonces... Feli, el resumen final... Pero déjame decirte ahora, si vamos al resumen final. Sí. Lo lamentable de todo esto es que uno se faja a trabajar. Vladurán grabó cuando, hace 20 años, grabó un disco que se llamaba Clavelito. Vladurán hizo todo lo posible por echar para adelante, por ser un hombre de bien, por adquirir la fama, pero la fama no se adquiere solamente para tú ser famoso. Hay mucha gente que sí, como el caso del emperador Nerón, que la fama la tenía por encima de su puesto de emperador. Como el que asesinó a Miquí Bretón. Como el que sí, que él quería ser famoso. Pero hay gente que quiere ser famoso porque quiere salir de la olla. Y Vlad trabajó mucho, trabajó mucho. Y hizo algunos bienes, no mucho, pero hizo algunos bienes. Y es una lástima que ahora toda la memoria de Vladurán esté rodando por el piso. Porque uno lo quiere, u otro lo quiere. No sé de verdad quién tenga la razón. Pero yo creo que esto debe de parar. Debe de haber un acuerdo en el que alguien decide, diga, mira, hagan esto o hagan lo otro. Pero la memoria de nosotros no debe de rodar así. A veces yo me arrepiento de trabajar tanto. Tú estás aquí con todo, muy bonito te lo dije, que estás tú, y tú estás trabajando, trabajando, trabajando. Pero dentro de 100 años tú vas a hacer un retrato en tu casa. Donde la gente va a decir, mira la abuela mía, esa era la que fundó al tanto. Pero gente que tú nunca conociste. Y van a ser lo que, que quizás al tanto va a ser el edificio dorado. De color y al cántara. Amén, que tus palabras sean profetas. Pero al recibir de cuenta, se van a matar los hijos de los hijos de los hijos. No, no, esa parte no te la recibo. Pero eso es lo que... Lo vamos a poner en un fideicomiso. Sí, pero independientemente de que tú no me lo recibas, en el 99%. Está sucediendo con un personaje muy... Una de las personas más populares. Te arrepientes en algún momento de esos videos, de presentarlo tan deteriorado. Hay gente que te acusó que te estabas aprovechando para hacer contenido en YouTube. Te sientes satisfecho porque hiciste lo que tuvo... Porque quizás si tú no haces ese video, sus hijos no los rescatan. Él no tiene la oportunidad de terminar sus últimos días con sus hijos. O sea, ¿qué sentimientos has encontrado, tú has manejado, con lo que te tocó fuera de la tristeza, de ver la pérdida de un amigo en las condiciones que estás narrando? Yo te dije que de cada 60 visitas yo le hice a Blas, quizás hacía un video. Y no lo hacía porque, vamos a hacer un video. No. Él te lo pedía. No él, sino ellos mismos me decían, tenemos que hacer un video para que la gente vea cómo está Blas, para que la gente no se olvide de Blas. Porque hay una cosa que la gente no sabe. De que, no saque a esta persona así, pero ¿y qué hacemos? La ponemos en el anonimato. Entonces... La matamos antes de morirse. La matamos antes de morirse. Por ejemplo, te voy a tocar el caso de Benya Carolina que me quisieron crucificar. Pero Benya Carolina vive una vida normal y paga casa. Paga casa no, porque ya viven en la casa de la mamá. Pero todos los días se levanta a cocinar por la mañana, compra desayuno, compra comida, compra cena. Benya Carolina me pidió que hiciéramos un canal de YouTube para ella tener ingresos. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese tipo de cosas? No, que no tiene capacidad. Pero ¿y qué es lo que ella sabe trabajar? Ella sabe ser ama de casa, sabe hacer eso. ¿Qué hacemos con su vida? O sea, yo dije, lo que hablan, nadie le deposita. Nadie le deposita. Blas Durán, yo nunca le di dinero a Blas. Porque Blas siempre tenía dinero. Es más, él me dio a mí. Porque Blas un día me preguntó, Félix, pero tú vienes todos los días y tú tienes gasolina en pecha. Digo, bueno, hoy no tengo. Y dijo Mari, que es testigo, dármele 500 pesos a Félix, porque Blas le entraba dinero todos los días de su pensión. Quizá le entraba mucho más que a mí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, nadie mira en qué condiciones está el otro. Benya Carolina no debe de salir así a los medios. Tú has ido a la casa de Benya Carolina, tú has visto de lo que ella come, se está muriendo, o sea, está en cama. Benya Carolina anda caminando y cocina ella su propia comida y todo. Y así hay múltiples gente que queremos soportar porque ya no está en condiciones de salir al aire. Cuando yo entrevistaba a Blas era porque ellos mismos me decían, vamos a hacer una entrevista a Blas para que la gente vea. Porque nadie quiere que su artista se le muera como artista. Y también cuando se le hace una entrevista a alguien, alguien tiene compasión y le dice, porque tú sabes, hubo un artista que le pagó a la clínica a Blas Durán, que ató casi 200, 300 mil, creo que gastó en la clínica, porque tuvo un interno en una clínica. ¿Quién fue ese? Romeo Santos. Lo digo porque él no quiere que lo digan. Ese tipo es buena gente, Romeo. Romeo, si lo dicen jamás le doy nada. Tengo que decirle, ese tipo es buena gente porque lo dio de manera desinteresada. Pagó todo eso. Y todo eso es porque lo veían en mi canal. Otros artistas que no fueron, que no voy a mencionar su nombre, me decían, yo quiero ir a Blas porque quiero. Ramón Álvarez le llevó una silla, le llevó una silla de esta que caminan. ¿Por qué él le llevó esa silla? Y fue ahí, creo que le dio una ayuda también. Porque lo vio en mi canal. Si yo caigo con cualquier enfermedad, que Dios, Señor me libre, que nunca caiga. Pero si caigo, no dejes de entrevistarme. Porque entonces, ¿qué van a hacer conmigo si mis hijos que no puedan, que yo lo dudo porque mis hijos están bien? Pero si tú tienes un artista que no tiene posibilidades y no lo exponemos, ¿cómo recibe ayuda? ¿Cómo recibe pensión? ¿Recibió cosas porque lo veían? Ay, están muy mal, vamos a ayudarlo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué? No, cuidado, que hay que preservar la imagen de ese hombre. Pero, ¿cuál imagen? La mejor imagen que tú tienes es que tú necesitas comer cuando estás enfermo. Es que tú necesitas medicina cuando estás enfermo. Es que tú necesitas que alguien venga y te lleve al médico. Tú necesitas que algún médico venga y diga, pero mira, a ese hombre se le pueden poner los dientes, como ha sucedido con mucha gente y con muchos artistas, que dentistas han dicho, vamos a poner los dientes, llámalo, yo quiero, ¿por qué lo ven? Si los artistas los llevamos al anonimato, los estamos matando. Antes de tiempo. Antes de tiempo. Y lo que está es sufriendo, y pueden hasta sufrir hambre. Pero los que están produciendo dinero, los que dicen que, wow, se aprovechó de esa persona. No queremos ver gente fea, gente en estado demacrado, lo que queremos es la película. Porque esa es la actitud, oye, esa gente deséchenlo. Eso es, hay Estado, que yo no quiero calificarlo ni de comunista, hay Estado que lo que hace es que matan a las personas que están desechados, a los paraplégicos, a los que no pueden valerse de sí mismos, los sacan de circulación. Eso es lo que la mayor parte de gente de los medios quiere que hagan con otros artistas, que ya no tienen posibilidades de discernir con su mente. Félix, yendo al inicio de la entrevista, ¿volverías a hacer el noticiario desinformativo? Ivo, 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 Ivo. Aldo, y me lo ha planteado muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que yo, cuando estaba joven, siempre dije que yo no iba a ser cómico después de que me pasaran los años. Aunque yo puedo hacerlo porque es un humor político que nosotros hacíamos. Noticiario desinformativo, sí. Hice una película recientemente que nos fue muy bien, porque tiene tres millones de views junto con Pachulí. Y ahí me vestí de mujer, pero no me gusta ya vestirme de borracho. No solamente por mi religión, sino que yo creo que yo tengo que respetar mi edad y a mi familia. ¿Qué vamos a hacer con el noticiario desinformativo Ivo, Ivo, Ivo? ¿Es un patrimonio de la historia del humor dominicano? Sí, sí. ¿Registrado por Blas Durán? No, ya, cuando le dimos los 15 mil pesos, él me los cedió a mí. Sí, se puede hacer una versión moderna, como el Antinoti, que es una versión de noticiario desinformativo, pero de ahora. Se puede hacer una versión de noticiario desinformativo, y ahora sí se hace bueno. Lo que pasa es que para hacer eso, nosotros pasábamos día tras día, hora tras hora, trabajando en ese programa. Por eso fue que se pegó, fue mucho trabajo. Y si lo hacemos de igual manera, hay que dedicarle todo el tiempo. Y vamos a poner los talentos, jóvenes, si ustedes nos quieren. Y yo, sí. Vamos a poner los muchachos. He visto un par de muchachos que han salido ahí. Sí, yo. Sí, se puede hacer. Pero no han seguido, yo vi unos muchachitos. Se puede producir, se puede, vamos a producirlo, vamos a producirlo y vamos a poner... ¿A quién al tanto? Sí, a quién al tanto. Vamos a poner a la gente al tanto. Vamos a que la gente llame para hacer noticiario desinformativo, para meternos en lo que es la política y todo lo que está pasando. Y ya, si tú no quieres hacer eso, te ponemos a hacer a ti lo que hacía Blas Durán. Acuario. Eso no se usa ya. No, no, no. ¿Cómo se llama eso? El horóscopo no se usa ya. Ya, no, porque Satanás se le quitó ese poder. Señores, gracias, Félix Peña. Siempre un placer. Señor, gracias por darnos, desde tu perspectiva, esta mirada a la vida de Blas Durán, que es un gran favorito de mucha gente que yo quiero, que puso mucha alegría en los corazones dominicanos, que llevaba esa comedia a la música, ¿verdad? A la bachata, al merengue de cuerdas. Y nada, lo recordamos bonito. Está abierto también para que vuelva Mario, para que venga cualquiera de sus hijos, en el caso de su hijo Sammy. Yo le mandé el número de... Sammy, Sammy, Sammy de Nueva York. O Ana, estamos abiertos. Gracias, Félix. Gracias a ti. Yo te bendiga. Y bueno, no me invitaste, pero por aquí estoy. Aquí estamos. ¿Cómo que no? Tú te has invitado siempre. Ah, bueno. No, yo digo a la... ¿Cómo era que decía? En un mundo que chocan. Vamos a cerrar así. Consciente de que el hombre vive en un mundo que chocan, se rompe en un pie, la llevan al Borgan, a sabienda de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de condición. ¿Era así que yo decía? Era así. En un mundo de ideas que chocan. Yo decía mucho. Aquí la voz de la miseria, desde el centro de la necesidad. En cadena con radio tengo hambre. Radio loco mío. Radio me está llevando el diablo. Radio tengo una semana que no consigo un centavo. Y todas las radios del país a través de nosotros, en sintonía con... Noticiario desinformativo. Ivo. 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 Vamos a hacerlo por aquí, por al tanto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo tú y yo y dejamos a la toalla afuera porque se portó mal con el toro. No, el hoy trabaja en el 5, ¿no? Lo dejamos afuera. Y a ti no te aceptan en el 5. ¿Cómo que no? No, digo yo. Pero Gómez Díez, mi papá, ¿cómo diría Boquepiano? Yo soy lambón de Gómez Díez de Boquepiano. A mí me dicen que no me aceptan. A mí me dicen, a ti no te aceptan en el 5. Y yo ayer, hace un par de días, llamé a la licenciada y digo, necesito un pasaje para Puerto Rico. Y yo me dijo, ven, ven a buscarlo. Y toda la gente me dice que a mí no me aceptan allá. Digo, pero que a mí me... Y yo hasta chateo con Gómez Díez. Tú haces lo que tú quieras. Ahí, yo hice mi casa. Por eso yo... Es más la mitad de la fortuna del señor Gómez, de la debe a ustedes. Para... Ah, bueno, él me debe su carrera. ¿Cómo diría el fachá? ¿Tú sabes cuál fue la primera? Antes de existirte el micro, cómo fue que comenzó el emporio, la gente no sabe cómo fue que comenzó. Un programa que tenía Gómez Díez que se llamaba Gozando con Juan Ramón. No. Nadie sabe eso, te estoy dando una premisa. No, pero pónmelo en corto ahí. ¿Cómo fue que empezó Comedia? ¿Y él hablaba? Sí, un programa de radio que estaba en mi radio en la zona oriental. Se llamaba Gozando con Juan Ramón. Así comenzó todo el emporio de los... ¿Y de qué él hablaba ahí? Cuando se no existía la distribuidora de Comedia. Creo que sí, que la distribuidora existía. ¿Y de qué él hablaba ahí? Oh, era un programa para hablar de todo, de política. ¿Qué embute es tuyo, Félix? Claro que sí. Gozando con Juan... ¿Qué embute es tuyo? No, cierren esto, hombre. ¡Ah! 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 ¡Ah!